Hola, desde el Humanismo reflexionemos. Siria y la convocatoria del Papa para la Paz. Hemos visto que los intereses de la administración Obama se fueron combinando con los intereses de la hermandad musulmana y de Al-Qaeda mismo. Se había aventurado ya Obama en un camino sin retorno a ir por esos intereses entre económicos y políticos sin tomar en cuenta las consecuencias, pero pasó algo. El Papa Francisco, después de un análisis muy serio, hizo una convocatoria muy fuerte a toda la cristiandad, a toda persona de buena voluntad para pedir por la paz. Este hecho marcó un cambio significativo en lo que era esta dinámica que iba derechito a la guerra. Resulta que la autoridad moral, espiritual de un líder global como Francisco ha impactado fuertemente a nivel global y también dentro de Estados Unidos. Se ve una ventana hacia la paz cuando se está entendiendo ahora sí los dos superpoderes que están afuera, pero muy presentes en el conflicto de Siria, Rusia y Estados Unidos. Una propuesta concreta con respecto a que Naciones Unidas tome en su control el arsenal de armas químicas que tiene Siria. ¿Y cómo saben que efectivamente tiene un arsenal de armas químicas? Muy sencillo, ya que Estados Unidos e Inglaterra son los que han vendido todos los elementos para que Siria tenga ese arsenal. Hay muchas paradojas, hay muchas cosas que resultan ya kafkianas. Estados Unidos que fue de los que vendieron. Eso es el que después viene a ser el que se quería hacer pasar como el héroe que iba a regañar por haber usado aquello que ellos vendieron. Gracias a Dios hay este llamado que ha sido escuchado y que esperemos pueda consolidar, por lo menos que no se agrave más la situación en Siria. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.